Insisto, arriesgaríamos a todo el ejército en una sola batalla. Concretamente, ¿qué es lo que propone General Allende? Concretamente que no hagamos frente ni a Calleja ni a De la Cruz. Dejemos que tomen Guadalajara. Eso sería una derrota sin batalla. Si nuestra gente se da cuenta que nos retiramos sin combatir, pasará lo mismo que nos pasó en Contadero. Desertarán en desbandada y nos quedaremos sin ejército. Ignacio, date cuenta. La mejor manera de infundir ánimo a los nuestros es obteniendo una victoria contundente. Yo estoy de acuerdo con usted, señor cura. Lo mejor será salir a batir primero a Calleja. Padrino, ¿qué hace usted por aquí? Vine a ver a Miguel Hidalgo. Ya hablé con él. Pero antes de regresar a Valladolid, quería pasar a ver cómo estabas. Ya me siento mejor. Aunque traigo clavado el dolor por la muerte de mi abuelo. Pero bueno, aún así no tengo tiempo de acordarme de él porque estamos pendientes de la batalla. Cuídate mucho, Mariano. Claro, Padrino. Oiga, he estado pensando que tal vez sería mejor que Teresa no se enterrara de la muerte de mi abuelo. Lo siento, Mariano, pero ya le escribí a Felipe Gómez Crespo y es muy probable que ya lo sea. Por lo que hemos visto, los realistas traen casi tantos cañones como nosotros. Ánimo, señores. El día de hoy nos desayunaremos en Puente de Calderón. ¡Alto! A ver, seis hombres por allá. Sí, señor. Otros seis hombres se desplazan a la derecha. Sí, señor. Y los demás, síganme. ¡Ajú, ya! Teniente Fonserrara, ¿está usted listo para ordenar el avance en cuanto el intendente Flom capture la loma? A la orden, señor brigadier. ¡Soldados! ¡Listos para carga! ¡Artillería! ¡Fuego! ¡Soldados! ¡Abran fuego hacia abajo! ¡Os realistas nos atacan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante, a tapar la loma! ¡Vámonos a donde está el Padre Galgo! ¡Vamos! ¡Ya perdimos esta loma! ¡Vámonos! ¡Vámonos! El intendente Flom ya tomó la loma. ¡Artillería! ¡Fuego! ¡Viene el avance! ¡Vamos a caballo! ¡Sí, señor brigadier! ¡Vamos! Tomaron la loma. ¡Nos sorprendieron! ¡Tuvimos que retirarnos! Perdimos muchos hombres. La loma está sembrada de cadáveres. ¡A el ataque! ¡Vamos sobre el puente! ¡A el ataque! ¡Artillería! ¡Fuego! ¡Cerrada! ¡Cerrada! ¡Fuera los gasopines! 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 Yo estaré al frente del ataque Tenemos que vengar a nuestros soldados muertos Señor cura Señor cura Dicen que el mariscal Abasolo Ya se retiró del campo Que huyó a Guadalajara ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego! Volaron la carreta con toda nuestra pólvora y petrechos ¡Caballería! ¡Adelante! ¡Ya los tenemos! ¡Que no quede ni uno! ¡La batalla está perdida! ¿Qué sugiere, Serrazo? Que nos retiremos Esta derrota fue su culpa Es el resultado de lanzar al combate gente inexperta Sin orden y disciplina Que se espanta con los primeros tiros Y se desbanta como animales por el monte Quizá Lo mejor será rehacer el ejército a base de pocos hombres ¡Eso! Si no es demasiado tarde ¡Señores, por favor! Ahora lo inmediato Que nada ganamos con reclamos Padre Tenemos que retirarnos ya Y debemos hacerlo escalonadamente ¡Licenciado Rayón! El padre Hidalgo saldrá primero con una escolta Yo saldré después con lo que queda del ejército ¿Cuántos hombres nos quedaron? Menos de cinco mil